Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar ¿Cuántas veces yo estoy afligida esperando palabra de aliento? Pero es raro el momento que encuentras a alguien que tenga consuelo Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre Porque hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Al sentarse en la silla criticando todo, es fácil de hacerlo Por eso es que hay muchos que hablan bonito, pero nunca hacen nada Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre Porque hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Sigue adelante, sigue, que no te importe nada Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar Olvida el que dirán, pues los demás no te van a ayudar